Esta es una producción de Grupo Fórmula. Hoy la secretaria, la presidenta electa de la república, iba a anunciar nuevos nombramientos de su gabinete, a los que faltan secretario de Turismo, al del Trabajo y Cultura. Y nos salió con otro nombramiento que nadie esperaba, que era del que será su jefe de la oficina de la presidencia. Y será Lázaro Cárdenas Batel, que no es el hijito de Cuauhtémoc como hoy un reportero medio descerebrado. Oiga, ¿cuál va a ser la influencia de Cuauhtémoc Cárdenas sobre Lázaro Cárdenas? Lázaro tiene 60 años. ¿Qué no hizo la tarea este reportero? ¿De qué periódico era? Creo, si no me equivoco, de El Universal. ¿Qué no hizo la tarea? La pregunta es ofensiva. Digo, tiene 60 años. Para ambos, para la presidenta y para Lázaro. A ver, Lázaro Cárdenas Batel va a ser el jefe de la oficina de la presidencia. ¿Qué es la oficina de la presidencia? Este es un cargo que empezó con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y la creó en 1988, la llamó oficina de coordinación. Después la renombró oficina de la presidencia. Tuvo dos jefes, un funesto franco-español, el Messier, José Córdoba Montoya, que era un tipo que llegó de España y se le coló a Salinas. Dicen que es inmensamente rico allá, ¿no? En Guadalajara. A ver, aparte de que el tipo tuvo un poder casi vicepresidencial... ¿Ya no es rico? No, tengo información y digamos... Entonces lo perdió porque era muy rico. Aparte de que le pusieron la canasta, o sea, le levantaron la canasta después del gobierno de Cedillo, le dijeron, en México no puedes volver a hacer nada. No hay quien le tome una llamada, quien lo reciba. Porque maltrató a Cedillo, hay que recordarlo. Y se dice, se rumora y se comenta... No quiero decir la palabra, pero ninguneaba a Cedillo. Pero lo importante es que se dice, se rumora y se comenta que él sí estuvo bastante involucrado en el tema de Luis Donaldo Colosio. Se dice, se rumora. Bueno, después fue Santiago Ñate Laborde, ¿no se acuerdan de él? Perfectamente. Que después tenía un problema de... Pues le gustaba el chupirul, ¿no? Sí, sí. Entraba duro al Bacardi. Un Bacacho. Después cerró Cedillo, tuvo a Luis Tellez Kunzler, que después fue Secretario de Comunicaciones y Transportes, y desapareció la oficina Cedillo en 1997. Llegó Fox y creó la llamada oficina ejecutiva, y tuvo diversos titulares que ya ni nos acordamos de tantos que tuvo. Después llegó Felipe Calderón, la reconstituyó en 2006, la reconstruyó en 2008, ahí tuvo a Juan Camilo Muriño, que después se murió en un avionazo, a Gerardo Ruiz Mateos y a Patricia Flores Elizondo. Gerardo Ruiz Mateos, un cero a la izquierda, y Pati Flores Elizondo, dicen... ¡Dicen! Se dice. Se dice, se rumora y se comenta. Pues que era muy amiga de... Sí. Amiguita. Sí, sí, sí. Que era muy amiguita de Carlos Solís. Después con Peña Nieto lo reglamentó y tampoco hizo nada. Después llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, nombró como jefe de la oficina a un empresario llamado Alfonso Romo, y Romo se fue en 2020, y gran parte de estas funciones las agarró el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Es la historia de esta oficina. Ahora, ¿qué es la oficina? Tiene varias funciones, y lo estoy explicando porque mucha gente no lo sabe. Coordina y dirige el trabajo del personal de la presidencia, asesora al presidente en la toma de decisiones, asiste a reuniones del gabinete, da seguimiento a políticas públicas, mantiene relaciones interinstitucionales, organiza y dirige unidades de apoyo, establece sistemas de coordinación con dependencias federales, representa al gobierno eventos y reuniones, anticipa problemas y presenta soluciones, casi como un secretario de Gobernación, ¿no? Vicepresidente. Y es el cadenero, ¿no? Pues es que mira... Es el cadenero. A mí me tocó la época de Córdoba Montoya. Los gobernadores, antes de tener acuerdo con el presidente, tenían que venirlo a ver a él para que él autorizara lo que se le iba a presentar al presidente en el acuerdo. ¿Quién era el secretario de Gobernación? Tuvo varios. Chuaifet. Ni quien se acorde de ellos. No. Pero todo el mundo se acuerda del Messie. Sí. Bien, entonces, yo ya hablé con un amigo mío muy metido en la política, como tú lo has estado toda tu vida. Muy mal pensado. Me dijo, no, es que López Obrador le impuso a Rosa Isela Rodríguez, a la presidenta electa como secretario de Gobernación, y ahora la secretario de Gobernación nombra a un jefe de gabinete, pues tal vez para balancear el asunto. Vamos a ver. Puede, es por un chisme. Porque recuerden, estamos en una... La política siempre se maneja entre bambalinas, tras bambalinas. Y a veces ni los que están participando entienden bien qué pasa. Saben qué está pasando. ¿Qué habilidades y características necesita un buen jefe de la oficina de presidencia? Liderazgo y capacidad de gestión, habilidades interpersonales, visión estratégica, conocimiento político y técnico, capacidad analítica, discreción y confiabilidad, habilidades organizativas, adaptabilidad, habilidades de negociación, resistencia, al estrés. Digo, es todo un personaje, ¿no? ¿Qué formación académica es ideal? Una licenciatura en áreas relevantes como la economía, ciencias políticas, administración pública o derecho. Estudios de posgrado como maestría en gerencia política, políticas públicas, administración pública, relaciones internacionales. Claro, esto, esto si fuera el jefe de la oficina del presidente, el observador, lo agarraría saliendo de la prepa. No se necesita experiencia. No se necesita experiencia. ¿Tú quieres irme de la patria? No está maleado, acaba de salir. A ver, Mozal, ¿te quieres irme de la patria? Sí, señor presidente. Eres mi jefe de la oficina. Ya con eso basta. Tiene que ser una persona que haya tomado formación continua en gestión gubernamental, políticas públicas, economía, relaciones internacionales, conocimientos sólidos en derecho constitucional y administrativo, estudios, certificaciones y liderazgo y gestión de equipos y formación en análisis de datos y estadísticas. Entonces, reúne los requisitos Lázaro Cárdenas Batel. Ahí les va. Yo pienso que sí. A ver, es licenciado en etnohistoria. Nada que ver con economía, relaciones internacionales, derecho, nada. Etnohistoria. Él es el que tocaba a los bongosos, su hermano. El hermano. El hermano. Es que tiene un hermano bongocero. Bueno, también Max Hortázar era bongocero y ve el desastre que es. Max Hortázar, que es el hombre que se encargó de realmente coordinar el desastre de Xochitl Gález en la campaña de la elección presidencial. Después diciendo, bueno, ahora yo, era Santiago Crill. A ver, ha sido diputado federal del 97 al 2000, fue senador del 2000 al 2001, porque después fue gobernador de Michoacán de 2002 a 2008 y fue coordinador de asesores del presidente del 2018-2023. Estuvo, lo que se diría, 10 años en la banca. Esos 10 años los utilizó, pues, para participar, por ejemplo, en la oficina de Washington para América Latina, que es una organización no gubernamental con sede en Washington, que se dedica a la promoción de los derechos humanos, a la democracia, a la justicia social en América Latina. Después fue académico senior del programa latinoamericano de Woodrow Wilson Center, especializado en reforma migratoria. Este es un centro de ubicación también ubicado en Washington, que tiene como objetivo reunir académicos, políticos y líderes empresariales para abordar y encontrar soluciones a problemas globales. Después fue jefe de misión de observación electoral en la OEA, iba a ciertos países y veía. Cuando sale de la oficina del presidente observador, en 23 lo nombran secretario permanente de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, cargo que obviamente ya lo va a renunciar. Entonces, a ver, es experto en migración y procesos electorales en Latinoamérica. Tiene gran experiencia en análisis de políticas públicas y relaciones internacionales. Ha demostrado capacidad de liderazgo y gestión en sus varios cargos gubernamentales. Obviamente tiene un conocimiento muy profundo del sistema y gobierno mexicanos porque es nieto de Lázaro Cárdenas, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas. Fue gobernador. Fue gobernador. Si adolece tal vez de esta formación académica de economía, relaciones internacionales, derecho, administración pública, quiero que lo suple con su experiencia. Totalmente. Ok, pero aquí no es de que gocen experiencia, no. Experiencia, Andrés Manuel, experiencia. Por el simple hecho de que haya sido gobernador, se entiende que un gobernador no es experto en todas las áreas, secretario de Salud, de Obras Públicas. Bueno, sí, pero hay gobernadores, o sea, el antecesor de Lázaro de Michoacán, Víctor Tinoco Rubí. Sí, digo, mañana lo metes a voler zapatos y dirían que le faltó brillo. Hay casos incluso actuales, pero bueno, me refiero, que la posición de gobernador te da una visión amplia, periférica. Cuando lo haces bien. Sí, pero que lo importante es saber coordinar, dirigir a tus expertos. Como coordinador de asesores, que también fue por cinco o seis años, y también senador, diputado, te dan muchas experiencias, no importa. Y salió del equipo, se dice, comente, se rumora, que salió del equipo de Andrés Salvador, cuando, por una mala comunicación, se entendió que Cuauhtémoc Cárdenas pertenecía a un grupo en donde había neoliberales y críticos de Morena, etcétera, etcétera. Y entonces Andrés Manuel, sin pensarlo mucho, dijo que era increíble que Cuauhtémoc Cárdenas no sabía que era neoliberal, y no era. Y creo que en un gesto de filial solidaridad, Lázaro dijo, señor presidente, primero estaba mi papá, y renunció, y creo que hizo bien. Creo que es un cuate que está bien preparado, es un buen hombramiento, yo así lo veo. Ahora vamos a ver, porque todo se ve bien en papel y se ve bien en su currículum, ahora hay que esperar a ver cómo funciona, y a ver cómo viene la grilla entre la Secretaría de Gobernación y él, porque va a estar interesante. Sin duda. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.